Top 6, los lugares más extremos y peligrosos del planeta. Mis amigas, mis amigos, existen muchos lugares hermosos y fascinantes en la Tierra, pero otros resultan muy riesgosos para ser habitados. Algunos se encuentran llenos de animales venenosos, otros poseen niveles letales de radioactividad, así como climas inhóspitos y situaciones que ponen en riesgo la vida, como estos. 6. Desierto de Sahel. El Sahel es una región que limita con el desierto del Sahara en África. La sobreexplotación para la agricultura, el pastoreo y la sobrepoblación de tierras marginales, así como la erosión del suelo, han provocado una desertificación masiva, lo cual ha ocasionado severas tormentas de arena, sequías y hambrunas a gran escala. En tan solo 12 años, más de 100.000 personas murieron en esta área debido a la sequía. 5. Isla de las Cobras. Oficialmente es conocida como Isla de la Quemada Grande. Se encuentra frente a la costa de Sao Paulo en Brasil, y es una de las islas más aterradoras del mundo. Es famosa debido a que existe una enorme cantidad de serpientes. Según diversos documentales, hay entre una y cinco serpientes por metro cuadrado. Esta isla es el hogar de la temible víbora Cabeza de Lanza, las cuales son responsables de más muertes en América que cualquier otro grupo de serpientes venenosas. Su veneno es tan poderoso que derrite la piel de la zona mordida. Debido a la amenaza de estos letales reptiles, el acceso a la isla está prohibido, a menos que sean científicos o personas a las que el gobierno autorice. 4. Oymyakon. Ubicada en el corazón de Siberia, a miles de millas al este de Moscú, la aldea rusa de Oymyakon es uno de los lugares más fríos del mundo. El suelo se halla permanentemente congelado, formando permafrost, y tiene la temperatura más baja registrada para cualquier sitio del mundo habitado, menos 71.2 grados centígrados. El invierno dura nueve meses y es imposible cultivar algo. Es por eso que esta aldea es conocida como el Polo Frío. Y a lo largo de la historia, los soviéticos han usado este pueblo como lugar de exilio. Su población es de menos de 450 personas que se atreven a enfrentarse a las inhóspitas temperaturas. La mortalidad infantil es alarmante. Algunas mujeres dan a luz hasta 18 hijos, pero muy pocos llegan a la edad adulta. 3. Desierto de Danakil. Este desierto de África es conocido por su calor extremo, así como por sus volcanes y géiseres que escupen gases tóxicos. Ocupa parte del noreste de Etiopía, del sur de Eritrea y el noroeste de Djibouti. Sus temperaturas han llegado a superar los 60 grados centígrados, por lo que no es apto para ser habitado. Pero este es el hogar de la etnia Afar, quienes viven en chozas elaboradas con ramas y telas. Viajan de 15 a 20 kilómetros todos los días para comerciar sal y buscar agua. 2. Lago Nios. Situado en el noroeste de Camerún, el lago Nios se encuentra en una zona volcánicamente activa. El dióxido de carbono se filtra desde el suelo en cantidades suficientes para acabar con miles de vidas. Durante una erupción llamada Límnica, el dióxido de carbono estalla súbitamente desde el fondo del lago, creando un tsunami y una nube mortal. Una de estas erupciones, ocurrida en 1986, mató a casi todos los habitantes de una aldea cercana y asfixió a miles de animales. Muchos de los cuerpos hallados estaban completamente carbonizados debido a que la nube de dióxido de carbono provocó un incendio. Este lago se encuentra en una zona densamente poblada y no se ha iniciado un plan para reducir el peligro potencial que representa. 1. Mailu Su. Mailu Su es una ciudad minera ubicada al sur de Kirguistán. Es uno de los lugares más radiactivos y contaminados del mundo, que cuenta con 23.000 habitantes. En esta zona se procesaron 10.000 toneladas de uranio para crear la primera bomba atómica de la Unión Soviética. En la zona quedaron casi 2 millones de metros cúbicos de desechos radiativos inestables. Esto aunado con la alta actividad sísmica de la región, el riesgo de derrumbes y las inundaciones aumentan el riesgo de contaminar uno de los principales suministros de agua potable de todo el Valle de Fergana, la cual es la zona fértil y más densamente poblada de Asia Central. ¿Cuál de estos lugares te pareció más extremo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si es interesante la información de este video, no te vayas sin darle like, compártelo con tus conocidos y amigos y suscríbete a Top 6. Para enterarte de las cosas más sorprendentes del mundo, visita mi otro canal que se llama Universalmente. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. Los seis actores más entregados y extremos. Hola soy Jesús, Norma, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.